Hola chicos y muy buenas, hoy vamos a hablar de dos formas o las dos formas más prácticas que yo he encontrado y más bonitas de entregar tu trabajo fotográfico a los clientes. Bien, hay muchos tipos de clientes, muchos tipos de trabajos, de vídeo, de foto que estamos realizando, pero una cosa es entregarlo en un disco, en un DVD, en un CD, que está bien. También hay gente que se esfuerza bastante para hacer un DVD bonito, o sea, imprimir una imagen en el mismo disco, luego en la carátula, pues poner una foto de la pareja, por ejemplo, si es de boda o cosas así, que quedan muy bonitas. Pero, yo creo que hay mucho más, un más allá. En muchos de los casos de mis trabajos, tengo que enviar las fotografías por internet. ¿Por qué? Pues porque el trabajo se tiene que enviar y se tiene que, o sea, se tiene que utilizar o los clientes tienen que tenerlo lo antes posible. Es una de las partes de mis servicios en las que hago, hincapié, porque quiero que sea lo más rápido posible para que puedan sentir esta emoción y disfrutarlo lo antes posible. Esto para mí es importante. O si son trabajos más corporativos, pues hay que enviarlos por internet. Es mucho más rollo grabarlo en un disco, enviarlo por correos o ¿cómo lo haces? Pues por internet. Bueno, entonces, cuando no es por internet, es en un soporte físico. Y ese soporte físico es muy variado. Es por eso que hoy quería hacer un vídeo mostrando las dos formas. O sea, lo que más me gusta, la forma que más me gusta para entregar un trabajo en digital y la forma que más me gusta para entregar un trabajo en físico. Empecemos por lo digital. Hace mucho tiempo hice un vídeo mencionando que WeTransfer para mí es una forma muy cómoda para enviar archivos grandes. Sí, pero no os he hablado de WeTransfer Plus. WeTransfer Plus es, sí, lo mismo. Sigue siendo WeTransfer, pero tienes algunas opciones adicionales, por supuesto. Una de las cuales es poner una imagen tuya personalizada en, como un fondo de pantalla en WeTransfer cuando envías un archivo que las personas puedan verlo. En mi caso, pues yo puse una foto que me hizo Gus Geijo, que por cierto es un fotógrafo impresionante que me hizo esta foto súper rápidamente, pero quedó de cine. Por lo cual, me puse esta foto, puse un texto de que el trabajo está listo para que el cliente cuando vea esto se siente como especial. Sabes, en plan, que se dé cuenta que esto es para él y está preparado todo para él y estoy trabajando para él, no es algo genérico. Al mismo tiempo, puedes subir hasta 20 gigas a la vez y 20 gigas muchos dirán, pero esto es muchísimo. Bueno, es muchísimo, pero si quieres enviar todas esas fotografías en alta resolución de una boda a través de internet, pues 20 gigas a veces incluso puede que no te lleguen, ¿sabes? Ahí, ahí está la cosa. Por lo cual, es súper cómodo. Aparte de esto, puedes poner que los archivos desaparezcan en una semana, como es en la versión normal de WeTransfer, o configurarlo para que no desaparezcan nunca. O sea, que el enlace siga siendo activo. Y almacenar estos archivos con una capacidad máxima de 100 gigas en tu cuenta plus de WeTransfer. También, otra cosa que puedes hacer es poner una contraseña para que el cliente, aunque otra persona consiga el enlace, que solo tu cliente que sabe la contraseña pueda descargar estos archivos. Es una forma muy práctica y WeTransfer es el sitio que más utilizo para enviar trabajos acabados a mis clientes. Yo creo que es muy práctico, pero aparte de esto, como marketing, me encanta. Además, si al cliente se le ocurre hacer clic en la imagen de fondo, le lleva a tu página web o donde tú decidas. Entonces, es otro plus añadido. Es una forma muy profesional, según mi punto de vista, para entregar trabajos online. Pero, como he dicho al principio del vídeo, cuando se ponen a entregar en físico, pues se pones a impresionar aún más. Mucha gente ha descubierto ya los pendrives personalizados. Cuando estuve en el taller que hicimos en Baracaldo, al lado de Bilbao, había varias empresas que eran patrocinadores y mostraban sus productos en el evento para que la gente pudiera verlos físicamente, tocarlos, apreciarlos y si están interesados, pues comprarlos. Entonces, una de las empresas era pendrives para fotógrafos. Os dejo aquí en la descripción, os dejo la página web de ellos por si queréis echar un vistazo. Y tenían estos pendrives que ya muchos los conocen y los están utilizando. Que son, por ejemplo, pendrives de madera, muy vintage, pero que tu logo o tu página web esté impresa en este pendrive. De diferentes capacidades, de 8, 16 o 32 gigas. A mí, personalmente, el que más me impresionó es... A ver, para que lo puedas ver bien. A mí el que más me impresionó fue este. Es cristal por un lado y metal por el otro lado. Son pendrives de alta calidad, o sea que no suelen fallar. La probabilidad de que un pendrive de estos falle es muchísimo más baja que un pendrive que te compras en una tienda. Aparte de esto, te estoy explicando por qué yo uso este. De alguna forma, pega mucho con el estilo de mi página web. El negro, el cristal, pega mucho. Lo que está escrito dentro es mi página web. Y está escrito de tal forma que no está encima, no está en la superficie, sino que está hecho con láser dentro del cristal. Y es la tipografía que he usado en mi página web. O sea, estoy juntando todo de forma que sea uniforme. La página web con el pendrive, con los álbumes, con el estilo de los álbumes, con las fotos que ven los álbumes mis clientes. Entonces, a mí me ha molado este rollo. Y me lo hicieron. El tema es que tienes que hacer un pedido de mínimo 25 pendrives con tu logotipo o con tu página web, lo que sea. Porque, claro, personalizar solo uno, pues sale muy caro. Yo pedí de 32 GB. Muchos de vosotros van a necesitar muchísimo menos. Yo sé lo que necesito y sé que en 32 GB me cabe. El archivo del álbum que he diseñado de una boda. Los archivos, los JPG de alta resolución, más los JPG que entrego para uso digital, que son reducidos. Todo esto cabe en un pendrive de estos. Son más caros de los que tú te comprarías, seguramente. Pero yo sé lo que necesito. Y cuando compras una cosa, no compres lo que yo me he comprado, por ejemplo. Compra lo que realmente necesitas para tu tipo de negocio, para el tipo de fotografías que haces. Hombre, si haces sesiones de 20 fotos o 50 fotos, no te compres de 30 GB porque no tiene ningún sentido. Cómprate lo que necesites para ahorrar dinero, pero no ahorres dinero del diseño. Porque si haces una cosa así, hazla bien. Otra cosa curiosa es que cuando conectas este pen al USB, cuando está leyendo o escribiendo, hay una lucecita dentro que ilumina todo de color azul, especialmente las esquinas y lo que está escrito, si es tu logotipo o tu página web. Y mola mucho. Mola mucho porque es una cosa física que tú entregas a tu cliente y se la queda. Y cuando quiere mostrar las fotos, lo saca, lo conecta en la tele o en el ordenador o lo que sea y sus amigos lo pueden ver y puede llamar la atención. Por otro lado, como lo tiene, aunque borre las fotos de ahí, que no lo haría, pero si alguien lo hace y lo usa por meter sus archivos dentro, al usarlo, la gente lo va a ver y va a decir, ¿qué pendrive más chulo tienes, tío? Ese es el motivo por el cual decidí no usar, por ejemplo, los grandes de madera, porque son más grandes, y decidí usar uno más compacto, pero elegante, que la gente incluso pueda usarlo para lo que quieran. Estas son las dos formas para mí más elegantes, más bonitas y más orientadas al marketing que he encontrado para entregar tus trabajos fotográficos o de vídeo. Para entregarlo online, a través de internet, with transfer. Para entregarlo en físico, estos pendrives. Estos o el estilo que más pega a tu gusto, a tu estilo. Si es vintage, pues vintage. Si es metal, pues metal. Si es cristal, pues cristal. Pero poder personalizarlo, poder elegir entre diferentes estilos, eso es lo más bonito. Echa un vistazo a la descripción, porque te dejo más información ahí que puedes utilizar para revisar, o sea, para echar un vistazo a todas las posibilidades que existen y conocerlas. Ver si algo se adapta a tu negocio, si algo se adapta a tu estilo y conocerlo, porque estas son las formas. Y además lo dije de una forma muy bruta en el taller, porque era un círculo más cerrado de personas. Y dije, con esta pequeña mierda puedes destacar. Y esto es lo que muchos no harían. Y los pocos que lo hacen, destacan. Entonces, piensa en estos detalles. No te digo que te compres el mismo pendrive, no te digo que sea de 30 gigas. No, no. Te estoy explicando que yo lo he pedido así porque así lo necesito. Así hace juego con todo el estilo de mi web y tal. busca algo que se adapta a tus necesidades, a tu forma de trabajar y refleja todo lo que es tu personalidad, tu estilo y tu calidad en todo lo que el cliente ve, en todo lo que el cliente toca. Y de verdad, será difícil que alguien se olvide de ti. Esto es lo que os quería contar hoy, chicos. Espero que os haya gustado el video. Dejadme algún comentario. ¿Tenéis alguna idea? ¿Tenéis? ¿Hay algún producto que conocéis y que es de este tipo que llama la atención, que destaca, que te hace destacar, que llama la atención de los clientes potenciales? Coméntamelo. Déjame algún comentario. Recomiéndame algo. Dime lo que piensas. ¿Conoces esta empresa? ¿Conoces tus productos? ¿Ha habido algún fallo? ¿Estás contento? ¿Has probado WITransfer? ¿Has probado WITransfer Plus? Coméntame. Me encanta vuestro feedback porque me aporta. ¿De acuerdo? Así que, echa un vistazo a la descripción. Ahí te dejo cositas guay que puedes disfrutar. Esto ha sido para hoy, chicos. Nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima. Chao. Chao.